hola cómo están bienvenidos al canal bienvenidas al canal hoy vamos a hacer un reto súper interesante vamos a verlo una vez acá tenemos a froggy froggy lo pueden encontrar en la plataforma de css battle está con ese mismo nombre aquí aquí más o menos lo van a poder encontrar y crear su código lo que nosotros siempre hacemos es trabajar el código dentro del sublime en este caso sublime text y luego subimos todo lo que es el body y todo lo que es estilos a la sección que pertenece dentro de css battle y así nos queda súper bien queda perfecto entonces veamos acá tenemos varios detalles interesantes dentro de froggy están los ojos la parte de las fosas nasales la cara el rostro una sombra ok vamos a empezar a trabajar todo eso ya tenemos acá armado el c el html perdón y el html tiene un enlace a nuestro archivo de estilos estilos css entonces sin más vamos a empezar a crear algunos de los estilos que necesitamos primero vamos a enfocarnos en el background vemos que el background tiene un color así como medio moradote y ya tenemos los colores establecidos como barreras personalizadas en nuestro css entonces vamos a de una vez a hacer lo que podemos hacer inmediatamente y rápidamente vamos con el body vamos a ver qué tanto podríamos tardar haciendo esto ya saben que todos los jueves nos reunimos un grupo de amigos y empezamos a trabajar en el proyecto de la plataforma css battle y ponemos como un tiempo tope para que cada uno pueda terminar obviamente estos amigos que ya somos empezamos como participantes pero ya somos como amigos si quieres sumarte vamos a dejar en la descripción un enlace para que puedas generar el formulario y empezar a participar en los directos que tenemos todos los jueves a 7 y 30 hora de panamá ok seguimos con el reto vamos a agregar el reset de todo el padding todo el margen vamos a utilizar display flex esto nos va a ayudar un montón a acomodar el contenido en el centro de la pantalla y aquí vamos a utilizar la combinación de justify content center al item center tenemos que definirle una altura de nuestro lienzo en este caso será 100% de altura view viewport height ahí está al 100% deseamos bastante explícitos y definamos también entonces el ancho de nuestro elemento como les dije ya tenemos el color seteado así que vamos a hablarlo con bar y aquí ponemos main background color y ya rápidamente tenemos el set up del proyecto andando y ahí vemos que está tomando las variables personalizadas y dentro del body el justify content y el background color excelente ok otra de las cosas que ya sabemos dentro de las instrucciones que ustedes también pueden tener acceso a estos archivos vamos a dejar en la descripción en el enlace a github donde están estos archivos vemos que esto tiene un ancho y un alto de 150 por 150 eso será como que nuestra área de trabajo entonces dentro de eso vamos a colocar acá una clase para colocar precisamente eso main content ok main content vamos al css aquí agregamos el main content y le definimos el ancho y el alto eso va a ser ok hay una cosa aquí que vemos generalmente le pone estos tabs eso se lo podemos reiniciar y cambiando la identación espacio y ahí vemos que mantiene la identación espacio perfecto bien ya tenemos nuestro main content y cuando vamos al proyecto van a ver que ahí está ahí está nuestro cuadrito ahí va a estar nuestro froggy y con algo de lluvia por acá vamos a seguir haciendo este proyecto ahora vamos a enfocarnos en armar el rostro el rostro está compuesto de dos elementos ahí vemos si vemos el dibujo vemos que lo que es la parte del rostro tiene dos tonos un poco más oscuro abajo para la parte de la boca y lo que viene siendo de la nariz hacia arriba con un color más puro ok entonces vamos esperemos que no afecte tanto el audio la lluvia aquí vamos a ver vamos a seguir acá vamos a colocar aquí una clase para definir el rostro y dentro de ese rostro nosotros vamos a colocar otro div con otra clase o class que sirva como para sombra y vemos vamos a cerrarlo ahí está perfecto ya tenemos el rostro y dentro del rostro vamos a trabajar lo que es la parte de la sombra vamos entonces ahora el css voy a bajar esto un poco porque no me gusta como que estar colocando todos los estilos muy muy abajitos no es bastante incómodo entonces vamos a definir nuestro nuestros estilos para el rostro como a hablarle que estar en 100% de alto o sea que va de perdón de ancho va a estar en 100% pero la altura va a ser de un 65% si ustedes pueden ver acá la imagen no es cuadrada o sea es como un óvalo sino ahí donde tenemos que definirle que no puede ser tan alto también vamos a apalancarnos un poco de overflow o sea todo lo que esté fuera de rostro simplemente se oculta y eso nos va a ayudar un montón para poder ajustar la parte de la sombra y que todo lo que sobre de ese elemento sombra va a quedar totalmente oculto ok vamos a agregarle el color vamos a hacerlo con bar aquí está rogi bottom color como pueden ver los colores los colores están aquí si usted va acá al inspector de elementos ven que está el bottom color y es este tono que está aquí ahí les da el colorcito y ustedes pueden ver que ya acá cargó perfectamente a eso hay que darle un borde radios pero vamos a hacerlo explícito para la esquina superior derecha perdón esquina superior izquierda esquina superior derecha ahora la esquina inferior derecha y luego la esquina inferior izquierda ok vamos a ver cómo va armando nuestro proyecto ahí está quedando ya bastante bien el óvalo ok vamos a decirle que una posición relativa porque queremos jugar un poquito con el top el top vamos a bajar un poco el elemento de manera digamos manual que baje un poquito de 35 píxeles para que no nos quede justo arriba de la pantalla y nos dé chance para colocarle los dos ojitos que vamos a estar trabajando ahí entonces para armar el elemento que va dentro del rostro que es la sombra vamos a utilizar display flex y con esto nos aseguramos de que ya ese elemento quede totalmente en el centro de la pantalla vamos a bajar un poquito más aquí les dejo lo que tenemos hasta el momento de rostro vamos a nuestro html copiamos la clase como referencia a ella utilizando punto porque es una clase y le decimos que ok tú vas a ser de 150 píxeles que es el ancho total del proyecto pero tu altura se va a manejar en unos 80 píxeles eso va a ser vamos a agregarle de una vez el background para que podamos ver cómo se va viendo ese elemento dentro del proyecto y ese sería nuestro color top de la parte de froggy y ustedes ven aquí ya tenemos dos tonalidades en la parte de abajo y tenemos la parte de arriba que está solamente en 150 de ancho por 80 píxeles de alto y ahí está claramente vamos a hacer un poquito de zoom aquí está claramente se puede ver la diferencia entre el rostro esto es porque tiene el display flex activado en rostro y aquí vemos la sombra y ahí tenemos los dos tonos pero ahí todavía nos falta cierto no notamos bien faltan faltan cosas entonces ok de la sombra también vamos a ponerle un borde este borde radius es un poquito especial porque es más bien para armar elipsis entonces cuando queremos hacer que el borde tenga el radio digamos que en este caso de 100 píxeles pero que no sea tan pronunciado de digamos de tamaño nosotros podemos definirlo utilizando un guión o un entre o un slash y en la profundidad o la distancia que va a tener ese borde entonces eso nos va a dar la posibilidad de crear un borde diferente no es un borde digamos como lo puedo decir ok no es un borde que va a ocupar todo el espacio disponible por ejemplo si acá le pongo 100 píxeles simplemente vemos que el borde se va totalmente en las esquinas a 100 píxeles y ahí cierra y nos va a quedar como si fuera exactamente la misma figura que tenemos abajo o exactamente la misma figura que tenemos de sombra pero lo que nosotros queremos es que el borde no sea tan largo entonces lo vamos limitando si ustedes ven acá vamos a ponerle por ejemplo 90 ven que lo vamos limitando voy a irle variando 80 70 esto es un juego que tienen que hacer para que les quede perfecto al proyecto 60 50 ahí ustedes van viendo como ya deja de formar parte como de un óvalo sino que se va concentrando en su distancia vamos a seguirle bajando aquí 40 30 20 ya nos queda muy parecida la sonrisa no es una sonrisa porque es como la boca de froggy ven que no es un borde que aquí cierra muy profundamente sino que es es leve y por eso que el número digamos que nosotros buscamos el 25 nos hace esa esa diferenciación entre la boca nos queda bastante bastante bien entonces acá le vamos a colocar 25 ya lo tenemos perfecto y ahí tenemos la sonrisa bien bien vamos a agregarle un posición porque tenemos que subirlo un poco está demasiado abajo y vamos a subirlo con menos 10 píxeles ok menos 10 píxeles vamos a ver y listo ya está bastante bien contorno de la cara ahí lo vemos acá tenemos froggy está bastante bien entonces nos tenemos que ir moviendo a el siguiente elemento ya tenemos entonces acá el rostro vamos a crear otros dos elementos que son súper importantes porque ahora vamos a ver el tema de los ojos bien entonces vamos a crear un plaza aquí que se llame ojos cerramos aquí ok dentro de ojos vamos a tener otro div que vamos a asignarle otra clase y vamos a ponerle ojo izquierdo para definir que se va a hacer el ojo izquierdo que nosotros vamos a tener dentro del proyecto dentro del ojo izquierdo tengo varios elementos digamos que vamos a ubicar el ojo solamente para crear esta forma que está acá redonda pero dentro del ojo hay una parte que se llama esclorita o esclerótica creo que es mejor ahí esclerótica más acertado a la realidad y luego tenemos el iris del ojo o sea que tenemos en realidad tres elementos o sea que ahorita solamente tendremos el espacio donde va a estar ubicado el ojo el ojo izquierdo que sería la forma ahora vamos a crearle el espacio está para la esclero esclerótica no sé no soy doctor no estudié medicina pero puede que ese sea el nombre al que se refiere ese elemento lo que sí es que este va a ser el iris va ahí tenemos ya tenemos el espacio tenemos el ojo izquierdo el espacio donde están los ojos el ojo izquierdo la esclerótica esclerótica y el iris perfecto entonces vamos a hacer lo mismo acá tenemos el mismo tema con los tabs vamos a ir aquí a views a identación y convertirlo a espacios perfecto bien ya tenemos el espacio de los ojos así que ahora lo que vamos a hacer es simplemente duplicar este elemento ok me faltó copiar ajá es desde el ojo izquierdo porque ahora vamos a tener acá el derecho y lo único que vamos a hacer aquí es cambiarle a derecho vamos a copiar estos ojos vamos a irnos acá al css vamos a poner aquí ojos cuando la ando buscando nunca la encuentro ok ahí está vamos a poner la parte del ojo esa posición solamente será absoluta absoluta y vamos a hacer una pausita aquí y regreso perfecto ya estoy de vuelta a la magia de la tecnología hizo que todo este tiempo pasara súper rápido así que vamos a seguir ya habíamos colocado acá los ojos en posición absoluta a ver en qué me quedé aquí está ajá ok ya tenemos los ojos en posición absoluta recuerden que ojos es el contenedor que tiene dentro otras dos clases importantes que es ojo izquierdo y ojo derecho ok entonces vamos ahora con el ojo izquierdo simplemente vamos a utilizar posición absoluta ahí vamos a bajar un poco ahí para que no estemos trabajando como que al borde de todo ok el espacio para eso nosotros queremos hacer un círculo perfecto para hacer un círculo perfecto debemos colocar el mismo alto y el mismo ancho y lo vamos a establecer en 50 píxeles y el borde radius para que quede 100% redondito vamos a ponerlo entonces digamos que una esfera sería de 50% en todas las esquinas lo cual nos va a dar un círculo vamos a adicionar aquí más abajo vamos a agregarle el background color utilizamos bar porque vamos a hacer referencia a una clase personalizada y vamos a decirle que froggy top color va a ser nuestro background color la posición del ojo izquierdo será absoluta y después vamos a definir acá unos top y un left para separarlos ustedes ven acá vamos a agregarle el f el f y vamos a ponerle aquí 15 píxeles vamos a agregarlo aquí si nosotros vamos al inspector de elementos vemos que está ojos está ojo izquierdo ojo izquierdo tiene un top de menos 87 esto ya está calculado perfectamente cuando ustedes crean los elementos sin esas dos propiedades o esos dos atributos valor queda ubicado justo allá abajo y es lo que no queremos entonces hagámoslo un poco manual y ubicamos los elementos exactamente donde deben ir y para eso jugamos con el top para subir agregamos menos y para bajar agregamos el signo de menos así que ya nos queda positivo en este caso necesitamos que el ojo se ubique perfectamente en esa esquina ok vamos a seguir ahora con el siguiente elemento recuerden que dentro de ojo izquierdo vamos a hacer referencia al ojo izquierdo punto esclerótica entonces ese ojo va a tener perdón esa forma o ese elemento va a tener que ser un poco más pequeño que el normal ok un poco más pequeño así que lo vamos a definir en 30 píxeles ahí vemos 30 por 30 volvemos a utilizar el borde radio porque eso de fijo si va a ser así de 50% necesitamos que sea circular en este caso el color si va a ser otro porque es como el cremita entonces vamos a ponerle aquí el color de los ojos vamos a bajar le volvemos a colocar el position absolute estoy seguro de que si ustedes tienen una solución para ubicar los elementos con mucho gusto lo pueden hacer también podríamos definir el ojo izquierdo con flex display flex justify content center align content center y automáticamente va a ubicarnos la esclerótica justo en el centro de la pantalla también lo podemos hacer así vamos a utilizar los 10 píxeles que estamos dejando de diferencia en cada uno de los lados y eso nos va a ubicar también exactamente en el medio nuestra forma ahí pueden hacerlo con position absolute pueden hacerlo con display flex pueden hacerlo con display grid inclusive así que las opciones están en la mesa cada uno puede utilizar los elementos que quieran ok ahora vamos a decirle que necesitamos definir nuestra última parte que es el iris de cada uno de los ojos y para el iris es un poco más pequeño así que vamos a decirle que 10 píxeles por 10 píxeles volvemos a utilizar el borde radius el 50% ok vamos a decirle que el background color en el iris el background color ah es el mismo color del background entonces ok background color volvemos a hacer el llamado main background color listo perfecto ok volvemos a trabajar con el position absolute que es totalmente válido le decimos nuevamente ok son 10 píxeles no de top aquí y entonces left nos quedaría también en 10 píxeles vamos a ver cómo está quedando nuestro proyecto acá perfecto está quedando perfecto está quedando súper bien entonces adivinen la magia del copy paste que es lo que va a hacer aquí en este momento vamos a hacer un copy son los mismos elementos lo que cambia es que en vez de izquierdo va a ser el derecho así que aquí le cambiamos a der de derecho de derecho y der de derecho si lo refrescamos nos va a quedar exactamente en la misma posición así que tenemos que jugar un poquito con esto sabemos que tiene que manejarse el derecho va a estar a la misma altura está exactamente a la misma altura pero la posición en left si es diferente entonces vamos a cambiar la posición en left a 85 y ya nos quedó jueguen un poquito con esto porque ahora van a ver que a mí me marcó 99.9% de match con el proyecto final así que no sé si por algo aquí de los ojos ahora pensándolo pudo haber sido por eso ok entonces vamos a hacer nuestra última parte que sería si pudo haber sido por eso ahora que lo pienso ok vamos acá a bajar un poquito nuestro proyecto y ahora sí vamos a definir lo que es la nariz ok vamos a definir aquí un div y vamos a agregar un class perdón me faltó una S y vamos a ponerle que es la nariz perfecto aquí bajamos pero dentro de la nariz tengo dos elementos más que serían la fosa fosa nasal nasal y en realidad tengo dos fosas nasal son como que los dos orificios que vamos a estar dibujando ok entonces perfecto vamos entonces a copiar nariz nos vamos al CSS vamos por la línea se ha ido un poquito más de línea de la que esperaba la verdad pensé que íbamos a ocupar menos líneas no pasa nada la nariz vamos a ubicarla en una posición absoluta porque estamos trabajando todo con posición absoluta ya vamos a definirle un top lo bueno de esto es que ustedes pueden ir jugando con la posición exacta del elemento para que haga o se parezca mucho más al proyecto final entonces como ustedes pueden ver acá yo uso position absolute le defino un top y un left y esa es la posición base para nuestra posición de las fosas nasal entonces ahora yo voy a agregar acá fosa ok creo que fue ok fosa guión guión medio no guión bajo casi le pongo lo que no era fosa nasal definimos que es el punto porque nos referimos a él en este caso como tenemos dos elementos que se llaman igual vamos a utilizar el nth child nth child y nos referimos a él como el 1 va a ser el 1 y más abajo vamos a hacer el 2 la fosa tiene un ancho de 10 píxeles tiene un alto también de 10 píxeles aquí estamos cometiendo un error dejando el punto y coma ok cerramos eso volvemos a definir borde radio que es nuestro amigo para crear cualquiera esfera vamos a ubicar el background color que es el mismo color que tenemos de nuestro proyecto background para que nos dé esa es lo que necesitamos ahí vamos a decir que vamos a ubicar nuevamente nuestro elemento en posición absoluta basado en la posición de la nariz ustedes tendrían aquí un 10 píxeles top 10 va a decir que la posición normal va a bajar 10 y el left vamos a ubicarlo también en 10 píxeles vamos al proyecto y se nos perdió vamos a buscar acá la nariz anda por ahí arriba ok ahí está por ahí arriba hay que bajar esa nariz eso no va a funcionar por ahí arriba entonces vamos a ver si tenemos que arreglar algo por ahí bien la posición de la nariz no puede ser absoluta porque entonces se iría al lienzo total del elemento y lo que nosotros queremos es que se mantenga dentro del contenedor que sería el rostro entonces si le cambiamos ustedes ven acá que cambiamos la nariz a relativo es relativo al contenedor y no absoluto a todo el lienzo que tenemos y ahí nos mantiene el elemento nariz dentro de la posición vuelvo a hacer el ejemplo aquí está se va se pierde le cambio a relativo y no es absoluto a todo el proyecto es relativo ok entonces volvamos acá y lo que vamos a hacer estratégicamente es el proceso de copy pasteo le cambiamos uno a dos porque ahora nos referimos al siguiente elemento cual elemento número dos y lo único que movemos acá es la posición en left para que nos quede exactamente igual vamos a ver el proyecto ya lo tenemos acá si nosotros le damos enviar ahí ustedes pueden ver que nos va a marcar un score está aquí 99.9% suban sus screenshots del 100% voy a compartir este proyecto en github para que lo tengan de referencia si quieren hacer alguna consulta si quieren dejar en los comentarios un otro reto que les gustaría que trabajáramos sería genial con mucho gusto ya saben que estamos todos los jueves a las 7.30pm hora de Panamá en un directo resolviéndolo en vivo con varios participantes una camaradería muy importante y súper cool y así conocen gente que le guste esto y quiera desarrollar sus habilidades un poco más sin más espero que se encuentren y se sigan se encuentren muy bien y se sigan cuidando y nos vemos en el próximo video hasta luego chao